Te juro que lo mejor de todo lo que te ha sucedido en los años que han pasado Es haberte encontrado, es haberte conocido, conquistarle tu cariño y ganarle tu querer Seguro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido Es haberte tenido, con todo importan los años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido contigo paciencia y comprensión Te juro que lo mejor si no hay un rencor sobre este perdonar Es equivocaciones, que noble fue tu amor Me tienes, eres mi buena suerte Me amas, eres mi bendición Por eso y mucho más, porque no te sospiró, eres mi adoración Y también te amaría si no hubiera la sanción Seguro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido Es haberte tenido, es haberte tenido, con todo importan los años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido contigo paciencia y comprensión Te quiero porque siempre has tenido, con todo importan los años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido, con todo importan los años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido, con todo importan los años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Y también te amaría si no hubiera la sanción Te quiero porque siempre has tenido, con todo importan los años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido, con todo importan los años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor